la apicultura lo primero que aporta es salud salud y bienestar te enseña a respetar el medio que te rodea es decir que tú si le das a la naturaleza la naturaleza te va a dar a ti si le quitas demasiado la naturaleza te va a responder de la misma forma es decir que tenemos una un equilibrio entre el humano y la y la abeja que es importante mantener para que toda la vida siga bueno la abeja para el campo es la vida misma sin la abeja al campo está como que le falta un eslabón a una cadena ella es el motorcito que mueve todas las demás cosas sin la polinización de la abeja ni fruta, ni flores, ni hierbas ni siquiera el terreno fijado al suelo si no hay la hierba más simple que nosotros pisoteamos y le llamamos maleza y la quemamos con litro y litro de grifosato estás cumpliendo su función que es sustentar la capa fértil de ese suelo o sea que sin la abeja y sin esa hierba empezamos por erosionar el tiempo cada vez más de ser desierto sin abeja no hay fruta sin abeja no hay flores lo que pasa es que el grupo de la gente la gran mayoría la considera así un insecto hasta danino y las películas últimas de abejas así asesinas y cosas potencian esa animosidad de la gente pero después uno cuando va entrando al mundo este y se acerca a la colmena y ve que no son tan malas como las pintan de ahí va descubriendo el verdadero potencial para mí lo que es mi experiencia de lo que más mueren es de lo que lo que utilizamos para abonar el campo para curar una enfermedad de un árbol para controlar las plagas creemos que controlamos las plagas y no las controlamos hacemos todo lo contrario las aumentamos o las enriquecemos porque se hacen más fuertes y la abeja no la abeja es un animal tan débil que cuando le cae cualquier tipo de químico pues no llega la colmena se pierde o se muere en el campo y la verdad es que se pierden muchas colmenas por eso Sí, la abeja lamentablemente está amenazada como estamos amenazados nosotros mismos la abeja hoy por hoy es el canario del minero ¿se acuerdan cuando el minero bajaba con un canario al fondo de la mina? bueno, el canario se moría y le estaba diciendo el minero para arriba que acá el aire está malo bueno, la abeja se está muriendo y nos está diciendo cuidado que el mundo está malo hay que escucharla hay que escucharla porque si no le damos atención a ese mensaje vamos a tener tiempos muy difíciles no le damos atención a ese mensaje 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 yo empecé a buscar agua por necesidad se dependía de la huerta hacía falta agua en abundancia para poder regar la huerta y entonces por ciertas circunstancias llegó a mis manos y ande bien un péndulo y entonces yo empecé a ejercitarme y vi que que podía desenvolverme en ese arte y efectivamente fui sacando agua y aun cuando esta finquita es pequeña es bastante rica bastante rica en agua hombre, el agua se le llama la esencia de la vida porque sin el agua sin ese elemento tan escaso por cierto y por desgracia pues la vida no existiría los seres vivos necesitan ese llamémosle ese jugo esa esencia esa fortaleza y claro pues es un bien común tan tremendo que sin eso no había nada que hacer un ejemplo sería que se podía demostrar la importancia que tiene por poner un ejemplo vamos a poner que en un momento dado le cerráramos todos los grifos de Nueva York todos los grifos y toda la fuente todos cerrados durante equitiempo me podíais decir que tiempo tardaría Nueva York en desalojarse con la riqueza y la humanidad que hay dentro de esa ciudad pero no creo que tardara demasiado enseguida se vería que era imposible vivir allí donde tantos seres vivientes habían vivido con toda clase de comodidades pues al faltar esa esencia adiós buenas tardes ahí quedó la paz muchas las el El cochinibaricólogo caracteriza el veteado, que se llama, que tiene betas de grasa y carne. Por lo visto, según dice, lo he entendido, dependiendo de la crianza que haya tenido el cochinibaricólogo, las betas se desarrollan más de un tipo o de otro. Para un veteado perfecto de grasa y carne, lo ideal es llevar una crianza larga y tranquila, y que el cochinibaricólogo no sufra estrés, tanto de hambre ni de otros tipos, ni sed, ¿sabes? Bueno, yo le digo a, yo mucho a veces a los industriales, cuando se hacen las cosas muy malas, pues este año hemos vendido los cochinibaricólogos muy baratos, porque con la crisis esta y la otra, todo vale barato. Y este año yo a un industrial aquí de Jerez le dije, mirámos, a ver, primo, le digo, si crear un cochinibaricó es una obra de arte. Eso es una obra de arte, eso no es cualquier cosa, eso no es, llego yo, echo de comer y está, eso es una obra de arte. El cochino es un animal que necesita la dehesa, y la dehesa necesita el cochino, o sea, para que se coma la bellota. Entonces es un aprovechamiento prácticamente, sí, se puede considerar un aprovechamiento natural. Además tiene otra cosa, yo siempre digo que los cochinos son ecológicos, porque es el único animal que no rompe un árbol, ni se sube, o sea, ni se come la hoja, ni se come los tallos, el cochino se come los frutos que caen al suelo, pero él no daña un árbol, ni lo estropea, ni se come un tallo nuevo, ni se come como una cabra, una vaca, una planta echa un tallo nuevo y se lo come. Un cochino no, el cochino te come lo que cae al suelo, es un animal que no estropea la dehesa, o sea, que no erosiona la dehesa, no erosiona la vegetación. El cochino ibérico antes era fundamental, pero yo digo que el cochino ibérico no es un lujo, o sea, no es un lujo porque nosotros no asociamos el cochino ibérico con jamón, sino con muchas más cosas, con jamón, con tocino, con chorizo, con salchichón, con morcilla, con manteca, con zurrapa, forma parte importante del cocido, o sea, nosotros no asociamos el cochino ibérico con jamón, solamente. ¡Suscríbete al canal! Todo lo que es la vida de la colmena se regula a través de sustancias químicas que están presentes en la reina, que son las feromonas. La reina tiene dos tipos de feromonas, una en la mandíbula, que es lo que hace la cohesión del grupo, que todo el grupo sería como el apellido de ese grupo, y otra tiene las patas, los tarsos, que son como una esponjita que tienen las patas, que al caminar sobre los cuadros inhibe el desarrollo de otras celdas reales, no permite que otras, que anárquicamente fueran halladas a ser reina. Entonces, estando la colmena sana, estando la colmena joven, la colmena se mantiene agrupada alrededor de esa reina, o sea, es el centro de referencia. Mientras las nodrizas van alimentando a la reina, van tocando la mandíbula y van desparramando esa feromona por todo el resto de la colonia. Cuando la reina muere o se pierde o enjambra, ¿qué pasa? Que esa colonia rompe su equilibrio natural y se queda sin la feromona. Lo primero que pasa es desorganizarse, se vuelve una anarquía. Para el pecoreo ya no traen más miel, no levantan más celdas, no hacen nada hasta que no solucionan el tema de la reina. Entonces, automáticamente empiezan a hacer una reina nueva. Empecemos porque a la reina nosotros le hemos bautizado reina por humanizarla. Pero nosotros tenemos un concepto de rey que generalmente los reyes acá son muy, de vida muy licenciosa y relajada y que están parasitando al pueblo. En cambio la reina se sacrifica por su pueblo, porque lo único que hace toda su vida es poner huevos, hasta 3.000 huevos por día. O sea que está haciendo que sea la familia, no descansa nunca. Y son las mismas obreras las que cuando ven que esta reina está vieja, se la cargan y hacen una reina nueva. O sea que la vida que le dan a la pobre reina es bastante cruel. Cruel, si lo ves desde el punto de vista humano, ahí todo tiene que funcionar. En la organización de la vieja es perfecto, cada individuo tiene que funcionar. Y la reina hace de punto de referencia para que todo eso funcione. Muy imagínate, una obrera nace en una celda de 4,9 milímetros y una reina nace en una celda de 8 milímetros. ¿Qué hacen las nodrizas cuando la colmena se queda sin reina por algún motivo? Porque el apicultor fue descuidado y la mató o que vinieron los omnipresentes agroquímicos y se han cargado a la reina. Entonces, ¿qué hacen la obrera? Eligen una larva joven, rompen las celdas de al lado para ampliar esa celda, hacen una celda de 8 milímetros y la comienzan a alimentar súper abundantemente con jalea real, solo jalea real, durante cinco días, hasta que cierran el opérculo, hasta que dejan ese capullo donde va a ser la metomorfosis de la reina cerrado. Y ahí esa diferencia de tantas proteínas, tanto aminoácido que tiene la jalea real, más el tamaño grande de la celda hace que ese individuo crezca, que se nutra bien. Y eso es lo que hace que se convierta una obrera en una reina. Hay lugares de aglomeramiento de zánganos que durante milenios están siempre en el mismo sitio, no es que cambian año a año, están siempre ahí. ¿Por qué? Porque han encontrado esos lugares por presión atmosférica, por vientos, porque les gusta. Entonces los zánganos son los que van ahí, y es como un club de los hombres, ahí están los zánganos siempre volando de diferentes colmenas, se congrega. Entonces las nodrizas que buscan al campo, buscan esos sitios, y vuelven a la colmena, agarran a la reina virgen, y las llevan, lo que llaman el cortejo nupcial. La acompañan hasta ese sitio de acoplamiento. Ahí es donde la reina se acopla con diferentes zánganos, y con eso es la estrategia que tiene la veja de éxito. Porque es una sola madre, con muchos padres diferentes. Entonces eso amplía el abanico genético. Vos vas a tener una parte de la familia, vas a ser resistente a diferentes enfermedades. O sea que si la colmena se agarrara a una enfermedad, no muere el 100%. Si no, solo va muriendo la parte que no es resistente a esa variedad. Eso es el éxito que tuvo evolutivo a la veja. Bueno, una reina vive hasta 5 años, y una obrera, pobre, hasta 60 días. Una trabaja dentro y fuera de la colmena, y la reina lo que se dedica es a mantener esa colmena con gente. O sea, es la gran madre de toda la colmena. Como se ha pareado con muchos machos, es la superfamilia. Ella es la madre de esa superfamilia. De una sola madre y muchos padres. Y pone hasta 3.000 huevos en una temporada. Bueno, o sea, 3.000 huevos por día en una temporada. Entonces, cuando tenemos un huevo que está destinado a hembra, ellas lo seleccionan y lo empiezan a alimentar con una jalea real, que la jalea real es la secreción de las glándulas hipofaringias. Unas glándulas que tienen las abejas detrás del cerebro. Es como si fuera la leche de la abeja. Y eso va directamente de la boca de la abeja a las larvas. Y ese cambio de alimentación es lo que hace. Lo que fuera a ser una obrera, se convierta en una reina. Un individuo totalmente superior. La jalea real lo que hace es que activa unas glándulas que se llaman la glándula corporalata. Y eso se cree en una sustancia que se llama el neonetine, que es la sustancia de la eterna juventud. Si nosotros los humanos pudiéramos conseguirlo, que se creáramos eso, viviríamos unos cuantos años más que lo que vivimos. Y en buen estado. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi padre era carbonero. Mi padre era agricultor, ganadero, porque entonces lo que se conocía en aquellos tiempos, más que nada, era todo el campo. Porque aquí, por esta zona, lo que vivíamos era todo. Luego ya empezó la marroquinería, las carpinterías, y esto del ladrillo, la construcción. Pero cuando yo era chico, lo que conocíamos era el campo. La cabra, lo primero, mala no es para el campo. Es mala cuando es un exceso de cabras, ¿no? Digamos que son muchas y entonces arruinen el monte. Pero malo no es, además. Es lo que hablamos. Es que es un seguro de vida. La cabra y la oveja es un seguro de vida para el campo, por los fuegos, para la vegetación, también es un seguro de vida para el campo. Yo lo que veo que pasa es que cada año llueve menos. Y que si sigue lloviendo menos, pues eso va a ser malo. Porque Andalucía, como no llueva, no es rica, ¿eh? Mejor que lo sepa. La gente y que lo sepa todo el mundo, ¿eh? Eso lo he dicho yo y lo digo siempre. Pues yo creo que es por la atmósfera, por las contaminaciones o por lo que sea. Porque antes a lo menos se llevaba 40 días lloviendo, pero llovía de una manera. Si no, un agua serena, bum, 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 y se la tragaba la tierra, que era la que empapaba. Pero ahora a lo mejor viene como una balucha de agua. Yo qué sé cómo decirte, a lo mejor caen 40 litros en nada de tiempo. Y eso es lo que hace que se lo lleve todo. Eso chupa poco. Eso es lo que hace más bien daño que beneficio. Yo veo menos naturaleza. Lo veo más con... Antes lo veía yo más... Toma, como te he dicho algunas veces, más ecológico. Más ecológico. Ahora lo veo yo menos. Veo menos pájaros. Las primaveras no son... Parece que no son como antes. Los inviernos tampoco. Parece como si las estaciones del año estuvieran... cambian. Ahora a lo mejor en cualquier época te se mete un calor de... Un tiempo de calor que tú dices que no es normal. Very, very, very. Yeah. Very, yeah. El estiércol de la oveja y la orina es muy bueno para eso. Es como un abono. Es como un abono, pero ecológico y bueno. Porque no tiene nada de química. Yo tengo un olivar. El olivar está ecológico y el olivar está verde y como una altavaca. De los estiércol de la oveja y de la orina. La orina de la oveja es muy buena. Es un abono. Digamos que es mejor que un abono. Onde, mira, donde maja ella, donde digamos que es donde duerme, pues tú coges cortas a que yo lo siembras patatas o lo que sea y son fabulosas. El campo es que no se puede dejar. No se puede abandonar. Si todo lo que comemos y todo lo que... Todo sale del campo. O sea, todo, todo, todo. Eso lo tienes tú que ver. Usted come una naranja y tiene que ser del campo. Usted come un filete y tiene que ser que críes un animal. Pero eso sale todo del campo. El campo no se puede abandonar. Y yo creo que esta gente están como un poquito abandonando al campo. Tenía que haber más... Y que hubiera más ecológico y más... Que fuera más natural. Que no hubiera tanta química. Y tanta cosa de esas. Ni tantos pinchazos a los animales ni tantas cosas. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Yeah, ya, ya. ¡Suscríbete al canal! El desmochado es una técnica de poda muy antigua, que tenía un sentido antiguamente. Antiguamente se desmochaban los árboles, especialmente los árboles cercanos a la ribera, los árboles que estaban en Las Vegas, fresnos, los sauces. Se desmochaban para darle de coma al ganado, por lo que se llamaba el ramoneo. Cuando había ya en verano poca hierba, poco pasto, y ese tipo de árboles, porque tenía una fronda que además era apetecible para el ganado, pues se desmochaba, se tiraba al suelo. Se iba desmochando poco a poco, se tiraba al suelo, y se le iba dando de comer al ganado esa hoja que le gustaba. Ahora, ¿qué ha pasado? Bueno, pues como muchas prácticas antiguas que han dejado de tener un sentido económico dentro de lo que es la economía rural, la economía agraria del campo, sin embargo la gente la sigue practicando muchas veces sin ningún sentido, pensando que es bueno para el árbol. El árbol obviamente sufre un trauma tremendo, cuando le quitas toda la parte aérea y sufre una descompensación tremenda entre la parte aérea y la raíz. Hay una serie de complejos no fisiológicos que completamente se desequilibran al hacer esto. Parece que la mayoría de la gente no lo entiende, lo sigue haciendo prácticamente sin ningún sentido, pensando que así el árbol rebrota más, que le mueve más la savia, y esto, bueno, pues es una práctica que debería estar hoy día, a no ser que tuviera una razón, ¿no?, pues debería estar completamente en desuso. Ahora bien, por ejemplo, yo vería bien que se siguiera practicando el desmochao en el tema de la ganadería a cambio de comprar piensos químicos o piensos, ¿no?, piensos, bueno, químicos, piensos que no son lo que naturalmente come el ganado. Entonces es una práctica que en ese sentido sí estaría bien que se siguiera haciendo, pero no se hace ya para eso. Después el arbolado urbano, que se poda de la manera que normalmente vemos que nos horroriza, es todavía peor, porque eso sí que no tiene sentido ninguno. Bueno, tiene un sentido, que es el sentido económico. Si podas poco, pues vas a tener que podar más veces, con lo cual vas a tener que mover más personal, vas a tener que gastar más recursos económicos en podar esos árboles. Claro, cuando a la abeja le hemos quemado todo el campo y ya no le hemos dejado más las hierbas, tienen que irse a que recurrían a los árboles, que hasta ahora era lo único que respetábamos. Seguía habiendo algunos árboles frutales, o de flores, o de hueso, había acacias, había casuarinas, había pinos para ir a buscar propóleo, había cientos de árboles. Y si ahora encima nos estamos cargando los árboles, entonces, ¿qué va a comer nuestra abeja? Ya no tienen ni hierbas ni árboles. Ya el camino es comprar kilos y kilos de azúcar y alimentarla de forma artificial malnutriéndolas, para mantenerlas vivas. Porque no es lógico que la abeja coma azúcar, la abeja come miel. Y si nosotros cambiamos la miel por la azúcar, es como si a nuestros críos le quitáramos toda la variedad de verduras y frutas que pudieran comer y lo criáramos a gominolas. Es exactamente lo mismo. En las zonas urbanas no tanto. La abeja curiosamente está viviendo mejor en las zonas urbanas que en el campo. O sea, ya que el campo sea agresivo para la abeja, nos está hablando muy mal de lo que estamos haciendo en el campo. Porque antes era siempre lo contrario, que en las ciudades eran más contaminantes. Pero ahora una colmena en el techo de un ático produce más miel que una colmena en un cultivo. ¿Por qué? Porque el cultivo tiene órganos faforados, químicos, fertilizantes, glifosato para quemar la hierba. Y las ciudades no. Las ciudades ya lo único que queda es la contaminación de los vehículos, que al final es la menor contaminación de lo que tenemos. O sea que ahora tenemos jodidas las ciudades y el campo. Se nos está cerrando el círculo. Entonces, la deforestación en los campos sí nos está afectando muchísimo. La deforestación se lleva a la capa fértil del suelo. Si a eso le sumamos el glifosato, que termina de matarnos lo que ellos llaman malezas, que en realidad son hierbas de toda la vida, que fijaban el suelo, hidrogenaban y mantenían la capa fértil. Y ahora se te viene una sequía brutal, te deja la tierra hecha polvo y viene viento que erosiona la capa fértil, de acá nada vamos a estar viviendo en el Sahara. ¡Gracias! 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 Para mí, agricultura ecológica es vivir en armonía con la naturaleza, vivir de ella y tal como recibo de ella, aportarle también cosas a ella, de manera que hagamos como una simbiosis en la cual podamos tirar para adelante ambas partes de tal forma que para el día de mañana quede la naturaleza beneficiar de tal forma que los que vengan detrás mía pues que sigan disfrutando de esa naturaleza, que no se erocione, que no se utilicen ningún tipo de insecticidas, herbicidas, pesticidas, etcétera, todo lo que es química, componentes químicos. Resumiendolo drásticamente, es claro el dicho de que somos lo que comemos. Si comemos sano, tendremos una vida sana, tendremos un cuerpo sano y si comemos insolubre, cosas que no son de calidad y de sanidad, pues lógicamente se nos pueden aparecer muchas deficiencias y muchos problemas en nuestro organismo, que a corto plazo no nos damos cuenta, no lo vemos, pero es que la vida nuestra es muy larga y muy los EVA, entonces a veces te salen a los 70 años, te sale un problema que es la acumulación de pequeños residuos o trazas de químicas que has estado comiendo a lo largo de tu vida y te da la cara cuando ya es tarde para recuperarte. Hay gente que no le importa gastarse dinero en la botica, en medicina y no se da cuenta que se lo podía ahorrar comprando un poco más caro productos ecológicos y digo un poco más caro porque por regla general son algo más caros porque los costes de producción son mayores, no es lo mismo una zanahoria cría con herbicidas que una zanahoria cría con escarlas, eso es otro mundo distinto. Si comieran sano y si comieran cosas de calidad pues probablemente su cuerpo tendría muchas más defensas ante adversidades y ante posibles patógenos que le puedan entrar. Eso es, vamos, una verdad como un castillo. Barri, 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 barri. ¿Y cómo demostramos que es mucho mejor el producto ecológico que el del convencional? Pues simplemente hacemos ensayos y hacemos demostraciones, demostraciones prácticas sobre alimentación, demostraciones prácticas sobre analíticas y de esa forma vamos a, a la gente que no cree en el tema, le vamos a demostrar cómo un tomate ecológico tiene muchas más vitaminas, muchas más cualidades y muchas más sales que lo que es un tomate convencional criado artificial, el cual de alguna manera no te va a aportar aquellas nutrientes o aquellas vitaminas que supuestamente tiene el tomate, no solo eso sino que además te va adicionalmente inyectar en el cuerpo una serie de componentes químicos que de alguna manera te se van acumulando en tu grasa y en tu organismo perjudicándote notablemente. Es una agricultura de futuro, una agricultura que pase el tiempo que pase la tierra se va a mantener viva, se va a mantener sana, se va a mantener productiva. Entonces los que vengan detrás van a poder disfrutar de unas tierras, pues bueno, con unas condiciones extraordinarias. Barri, 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 barri Gracias por ver el video. Cuando aquí llegan los fenicios del oriente, traen su cultura y sobre todo aprendemos con ello el cultivo de la vi y del olivo y la conserva del pescado. La conserva del pescado, uno de los productos que mejor conserva el pescado, y estamos hablando de hace 3.000 años, pues es la sal. La salina, las salinas que se explotan desde la época fenicia, y después la época romana es cuando alcanza su máximo esplendor. Los procedimientos de sacar la sal no han variado absolutamente para nada. ¿Qué significa? Que aquí ni el agua ni la sal llevan ningún procedimiento, ni químico ni mecánico. Aquí todo es el manantial natural, el agua, el proceso que tiene de decantación, de calentamiento y de cristalización, esto es todo mediante lo que nos da la naturaleza, que es el sol, y la extracción es una rastrilla de madera. Secamos la sal del producto con el sol, que se hace en el secadero, que son las veredas que hay entre medio de los cristalizadores, y de ahí va directamente al envase. Y yo desde chiquitito siempre he vivido aquí, lo he visto como un juego, y hoy en día me alimento de esto. Pero la forma de trabajarlas son las mismas que los romanos, que mi tatarabuelo, que mi abuelo y que toda mi familia. No ha cambiado nunca nada. Y yo desde chiquitito siempre he vivido aquí, lo he visto como un juego, y hoy en día me alimento de esto. Todo lo que es la vida de la colmena se regula a través de sustancias químicas que están presentes en la reina, que son las feromonas. La reina tiene dos tipos de feromonas. Una es la mandíbula, que es lo que hace la cohesión del grupo, que todo el grupo sería como el apellido de ese grupo. Y otra tiene las patas, los tarsos, que son como una esponjita que tiene las patas, que al caminar sobre los cuadros, inhibe el desarrollo de otras celdas reales. No permite que otras, que anárquicamente fueran halladas a ser reina. Entonces, estando la colmena sana, estando la colmena joven, la colmena se mantiene agrupada alrededor de esa reina. O sea, es el centro de referencia. Mientras las nodrizas van alimentando a la reina, van tocando la mandíbula y van desparramando esa feromona por todo el resto de la colonia. Cuando la reina muere, o se pierde, o enjambra, ¿qué pasa? Que esa colonia rompe su equilibrio natural y se queda sin la feromona. Lo primero que pasa es desorganizarse, se vuelve una anarquía. Para el pecoreo ya no traen más miel, no levantan más celdas, no hacen nada hasta que no solucionan el tema de la reina. Entonces, automáticamente empiezan a ser una reina nueva. Empecemos porque a la reina nosotros le hemos bautizado reina por humanizarla. Pero nosotros tenemos un concepto de rey, que generalmente los reyes acá son de vida muy licenciosa y relajada y que están parasitando al pueblo. En cambio, la reina se sacrifica por su pueblo, porque lo único que hace toda su vida es poner huevos, hasta 3.000 huevos por día. O sea que está haciendo que sea la familia, no descansa nunca. Y son las mismas obreras las que cuando ven que esta reina está vieja, se la cargan y hacen una reina nueva. O sea que la vida que le dan a la pobre reina es bastante cruel. Cruel, si lo ves desde el punto de vista humano, ahí todo tiene que funcionar. En la organización de la vieja es perfecto, cada individuo tiene que funcionar. Y la reina hace de punto de referencia para que todo eso funcione. Muy imaginante, una obrera nace en una celda de 4,9 milímetros y una reina nace en una celda de 8 milímetros. ¿Qué hacen las nodrizas cuando la colmena se queda sin reina por algún motivo? Porque el apicultor fue descuidado y la mató, o que vinieron los omnipresentes agroquímicos y se han cargado a la reina. Entonces, ¿qué hacen la obrera? Eligen una larva joven, rompe las celdas de al lado para ampliar esa celda, hacen una celda de 8 milímetros y la comienzan a alimentar súper abundantemente con jalea real, solo jalea real, durante 5 días, hasta que cierran el opérculo, hasta que dejan ese capullo donde va a ser la metodomorfosil de la reina cerrado. Y ahí esa diferencia de tantas proteínas, tanto aminoácido que tiene la jalea real, más el tamaño grande de la celda hace que ese individuo crezca, que se nutra bien. Y eso es lo que hace que se convierta una obrera en una reina. Hay lugares de aglomeramiento de zánganos que durante milenios están siempre en el mismo sitio, no es que cambian año a año, están siempre ahí. ¿Por qué? Porque han encontrado esos lugares por presión atmosférica, por viento, porque les gusta. Entonces los zánganos son los que van ahí, y es como un club de los hombres, ahí están los zánganos siempre volando de diferentes colmenas, se congrega. Entonces las nodrizas que buscan al campo, buscan esos sitios y vuelven a la colmena, agarran a la reina virgen y las llevan, lo que llaman el cortejo nupcial, la acompañan hasta ese sitio de acoplamiento. Ahí es donde la reina se acopla con diferentes zánganos, y con eso es la estrategia que tiene la abeja de éxito, porque es una sola madre con muchos padres diferentes. Entonces eso amplía el abanico genético. Vos vas a tener una parte de la familia, va a ser resistente a diferentes enfermedades. O sea que si la colmena se agarrara a una enfermedad, no muere el 100%. Si no, solo va muriendo la parte que no es resistente a esa variedad. Eso es el éxito que tuvo evolutivo a la vez. Bueno, una reina vive hasta 5 años y una obrera, pobre, hasta 60 días. Una trabaja dentro y fuera de la colmena y la reina lo que se dedica es a mantener esa colmena con gente. O sea, es la gran madre de toda la colmena. Como se ha pariado con muchos machos, es la superfamilia. Ella es la madre de esa superfamilia, de una sola madre y muchos padres. Y pone hasta 3.000 huevos en una temporada. Bueno, o sea, 3.000 huevos por día en una temporada. Entonces, cuando tenemos un huevo que está destinado a hembra, ellas lo seleccionan y lo empiezan a alimentar con una jalea real, que la jalea real es la secreción de las glándulas hipofaringias. Unas glándulas que tienen las abejas detrás del cerebro. Es como si fuera la leche de la abeja. Y eso va directamente de la boca de la abeja a las larvas. Y ese cambio de alimentación es lo que hace que lo que fuera a ser una obrera, se convierta en una reina, un individuo totalmente superior. En la jalea real, lo que hace es que activa unas glándulas que se llaman la glándula corporalata. Y eso se crea en una sustancia que se llama el neonetine, que es la sustancia de la eterna juventud. Si nosotros los humanos pudiéramos conseguirlo, que se creáramos eso, viviríamos unos cuantos años más de lo que vivimos. Y en buen estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!